Ex empleadas del DIF municipal del municipio de Comonfort interpusieron una denuncia penal y laboral en contra de la presidenta del DIF, Aracelé Medina Sánchez, esto por difamación y mal manejo de recursos, así como abuso de autoridad, manifestó Clara Guadalupe Juárez Cerrato, directora del DIF municipal, quien laboró ahí del 10 de octubre al 20 de noviembre del 2012. La demanda se deriva de acusaciones que insistentemente a la fecha la señora hace contra mí por supuestos malos manejos financieros. Segundo, existe también una demanda laboral por despido injustificado con expediente número 199 diagonal 2013, en la cual estoy pidiendo mi reinstalación y la indemnización correspondiente. Solicitaré al honorable ayuntamiento que se haga una revisión minuciosa solicitada a la Secretaría de la Gestión Pública por el periodo que yo ejercí como directora en el DIF municipal de Comonfort, Guanajuato, de qué fue lo que pasó y por qué pasó. Ante estos hechos, también pidió una revisión del periodo en el que ya no ejerció su cargo. A la fecha, aclaró que durante su estancia en la dirección de esta dependencia, nunca manejó una cuenta de banco, ya que no estaba en su cargo, lo que ha señalado la esposa del actual presidente de Comonfort, Pablo Martín Portillo López, por lo que pidió que si tienen pruebas en su contra, las presente con las autoridades correspondientes. Por lo que le digo, que si tiene pruebas de esto, las haga valer. Estoy llamando a los tribunales, a la señora Araceli Medina Sánchez, para que demuestre las difamaciones. Reto a la esposa del presidente municipal a que demuestre que yo cometí el fraude que tanto ha comentado, para que si fuera así me sancionen. Pero también le pido que investiguen todas las irregularidades del DIF. Me interesa transparentar todo ante la opinión pública, ante los ciudadanos de Comonfort y ante mi familia. Agregó que el objetivo de la esposa del presidente es cometer irregularidades, por lo que desde el inicio de la administración se ha dado de baja a varios trabajadores injustamente, sin respetar la ley federal del trabajo. Además que algunos gozan de sueldo elevado y otros no, pese a que su trabajo no es eficiente. Por su parte, Rosalba Hortelano Campos, coordinadora contable administrativa del DIF, fue despedida injustificadamente por no estar de acuerdo con las reglas interpuestas, pues cada empleado debería de darle cerca de 20% de su salario cada 28 días. Pero en cuanto a lo que ella nos pedía de sueldo, había que darle cada catorcena un porcentaje, dependía de lo que ganáramos, quien ganaba más, pues le daba más. Por ejemplo, usted contadora, ¿cuánto le daba? A mí me tocaba darle 4 mil pesos al mes o a los 28 días. ¿De cuándo le daba? Yo ganaba 14 mil 800 aproximadamente. ¿En la tercera parte? Sí, era más de un 20%. Así es, desde que entramos fue requisito para que, ella quería libres para ella 20 mil pesos. Otro de los problemas latentes es el centro gerontológico, por lo que Teresita Sánchez, promotora del mismo, manifestó las inconformidades de los adultos mayores que hacen uso de él, ya que reciben abusos, malos tratos y se les cobra por algunos servicios. Situación que incomoda y hasta han optado por mejor no asistir. La encargada actual del centro gerontológico les da maltrato actualmente, es déspota, cortante, al parecer, le damos asco, ya que nos deja con la mano estirada y no nos saluda, no necesitamos personas, así que nos desprecien por ser humildes. Llegaron a cobrar 5 pesos para utilizar los aparatos, los cuales están a nuestro servicio y no se debe de cobrar. También les molesta que no sepamos escribir nuestro nombre en el registro, nos grita que debemos de aprender, somos personas de tercera edad y merecemos respeto, cariño, atención y afecto. Ante estos hechos e irregularidades, estas empleadas piden que se haga algo, pues estos desvíos y malos tratos no deben seguir en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Para Vianoticias, Blanca Mireles.